Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y vengo a comentaros los 10 lotes que más me han llamado la atención en la próxima subasta de Soler y Jack. Soler y Jack está organizando 3 subastas para este mes de junio de 2022. La primera subasta es el día 14 de junio y es el volumen 4 de la colección Estipio. Sabéis que la colección Estipio es una colección súper amplia de denarios y especialmente especializada en los denarios republicanos. Bueno, pues el cuarto volumen lo van a subastar el día 14 de junio. He dedicado una entrada en el blog hablando de esta subasta. El día 15 de junio van a dedicar una subasta online y presencial, que es a la que me voy a centrar. Los 10 lotes pertenecen a esta subasta del día 15 de junio y el día 16 es una subasta exclusivamente online. Bueno, los 10 lotes como siempre no son los más raros, no son los más caros, simplemente son un poquito los que más me han sorprendido. O sea, a lo mejor vosotros hubieseis hecho otra selección. Yo os invito a echar un vistazo a la subasta porque, bueno, pues tiene lotes muy interesantes y con un rango de precios muy amplio que seguro que podéis encontrar alguno que os llama la atención. Bueno, el primero es este denario íbero de Icalcusten. Y algunos diréis, ¿y dónde está ese de Icalcusten? ¿Qué es eso? Bueno, pues es un pueblecito de Cuenca que se llama a día de hoy, se llama Iniesta. Bueno, este denario es, bueno, pues muy curioso, es raro, está muy bonito, muy bonito, muy bonito. A mí me parece una calidad, yo diría que lo máximo que razonablemente se puede esperar en un denario íbero. Y, bueno, pues me llaman bastante la atención estos denarios íberos que se salen del patrón de una cabeza en el anverso y en el reverso un jinete con la lanza, que es lo típico. Bueno, en este caso tenemos a un jinete que tiene un clámide, tiene un escudo y lleva dos caballos. O sea, digamos que también es un motivo ecuestre, pero se sale del patrón más típico. Son todos estos los que no tienen el jinete con la lanza, suelen ser todos denarios bastante atados. Luego presentan un montón de monedas romanas, denarios, aureos, de todo. Y el que más me ha llamado la atención es este denario de Trajano. Y diréis, bueno, pero aquí este hombre no se parece a Trajano. No, es que no está representando a Trajano. Bueno, es un denario, de hecho, en la época de Trajano, donde estaba imitando a un denario de la Gens Claudia, que fue un denario acuñado en el 50 a.C. Miren, os voy a mostrar el denario este de la Gens Claudia. Aquí lo tenéis. ¿Veis, no? ¿Veis que es muy semejante? Ahí está. Y entonces, el que está representando la Gens Claudia es a Claudio Marcellus. Y aquí Trajano hizo, digamos, una imitación de ese denario antiguo, ¿no? Porque estaba un poquito, bueno, pues, rememorando estos valores republicanos, estos valores tradicionales y demás, ¿no? Y por eso emitió estos denarios. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Claudio Marcellus, que está con una triqueta detrás. Y luego, en el reverso, tenemos a un cónsul que está llevando una ofrenda al Templo de Júpiter. Sin embargo, en la leyenda sí que hace referencia a Trajano. Por eso sabemos que es un denario de Trajano. Sin embargo, en el caso del denario republicano, no, aquí la leyenda está haciendo referencia, pues, a la Gens Claudia. Entonces, bueno, pues es una cosa bastante rara, ¿no? Aquí el denario de Trajano y aquí el denario de la Gens Claudia, que se había emitido, pues, como 200 años antes. Por cierto, este denario de la Gens Claudia no está en esta subasta. Es lo único que voy a mostrar que no es en la subasta, simplemente era para la explicación. Bueno, este denario, que estoy mostrando ahora, el de la Gens Claudia, apareció en la colección Estipio, pero en un volumen anterior, en el volumen segundo, me parece. Ya en la Edad Media, la moneda que más me ha llamado la atención es este dinar de las taifas almoráviles. Concretamente es un dinar acuñado en Murcia y lo mandó acuñar ni más ni menos que el rey lobo, Muhammad Ben Sar. Y no digo el hombre completo, porque no estamos aquí tres días. Es un dinar que, bueno, pues al parecer es muy raro, por la disposición de las leyendas, por el año en el que se acuñó, que es el año 547 de la Égida, que es el que corresponde al año 1152 de nuestra edad. Desde luego, pues es un dinar muy bonito y, como digo, pues muy raro. Ya entrando en la Edad Moderna, nos encontramos con una gran cantidad de reales de A8, algunos de ellos muy raros y de muy alta calidad. Un ejemplo es uno de los primeros que se presentan, que es este real de A8, a nombre de los reyes católicos, acuñado en la Casa Vieja de Segovia. Ya sabéis que decimos a nombre de los reyes católicos, porque está a nombre de Fernando Isabel, pero se acuñó en épocas posteriores. Los reales de A8 empezaron a acuñarse ya en épocas de Carlos I. Y diréis, y bueno, ¿y dónde está la marca de Zeca? Porque yo aquí no veo un acueducto por ninguna parte. Bueno, pues si os fijáis debajo de las flechas y del yugo que están en el reverso, aparece un cuadradito. Bueno, pues ese cuadradito es un acueducto, porque no podría ser otra cosa. Es un acueducto que está totalmente empastado, pero bueno, pues es algo, yo diría que normal, porque en la Casa Vieja de Segovia, pues era una ceca donde la calidad de acuñación no era precisamente buena. Esto es un piezón, como os digo, además de raro, está muy muy bien. También tiene otro duro de Felipe II de Segovia, muy interesante, pero este no es de Segovia. Este, como habéis visto ya, es de Valladolid. Ahí tenéis los jirones a la izquierda del escudo. Pues un duro también, de nuevo, muy interesante, muy bueno. Y estos duros de Felipe II en Valladolid, pues que son rarísimos todos. Así que, bueno, pues otra pieza a tener en cuenta. Si ya entramos en los borbones, nos encontramos con algunos oros, también muchos reales de 8. Y, bueno, pues entre ellos me ha llamado la atención esta onza de México, de 1738. Es una onza rara y más en esta calidad, ¿no? Ya es una calidad muy muy bonita, yo diría. Y, bueno, dentro de los duros, porque muchísimas monedas de plata, de módulo grande en esta subasta, pues, bueno, lo que más me ha llamado la atención es este duro de Isabel II, que está preciosísimo. Y, bueno, fijaros abajo, en el reverso, abajo, a la derecha de la ceca, aparece las siglas DG. Eso es el departamento de grabado. Digamos que estos eran los ejemplares que hacían los grabadores, eran un poquito las pruebas, ¿no? Claro, por eso siempre estas monedas del departamento de grabado se encuentran en alta calidad, porque no eran monedas pensadas para circular, sino que eran monedas un poquito de prueba, pues, para que se diese el visto bueno, las autoridades que tuviesen que dar el visto bueno. También esto las hacen rarísimas. No sé cuántos ejemplares existirán de este 20 reales de 1834, del departamento de grabado, quiero decir, pero, no sé, 4, 5, 8, como mucho. Y, bueno, pues, es una moneda, como podéis ver, pues, muy muy bonita, ¿no? A mí la verdad es que estas monedas de Isabel II, las que más me gustan son las primeras, y, bueno, pues, es preciosa y más en esta calidad. Pero tengo que decir que las tres monedas que más me han sorprendido son las tres siguientes. La primera de ellas es un piezón, pues, impresionante. Son unas cinco pesetas de 1888 MSM, que ya sabéis que son las raras, pues, que está sin circular. O sea, las cinco pesetas de 1888 MPM son muy, muy normales. Incluso en altas calidades no cuesta mucho encontrarlas. Pero las MSM son rarísimas. Echas un desastre y ya te cuestan mil euros. Pero es que, en esta calidad, yo no sé lo que puede costar esta moneda, porque, a ver, aquí dicen, probablemente el mejor ejemplar conocido. Se me hace difícil pensar que haya mejores ejemplares. Está encapsulada como MS61, y, bueno, yo la verdad es que me he fijado bastante, la foto es bastante buena, entonces he puesto zoom y demás, para verla con detalle, y me sorprende que no tenga un grado más alto. No sé, a lo mejor, es cierto que tenga ciertas marquitas en el campo, pero, no sé, yo diría que debería tener un grado más alto, pero ¿quién soy yo, no?, para contradecir a los graduadores. No, en cualquier caso, un piezón, y es que, eso, si ya es difícil encontrar cualquier moneda de 1888 MSM, encontrarla sin circular, pues es que este, probablemente, sea el único ejemplar que exista. Otra moneda, y esta es una moneda que tampoco conocía, es esta prueba en oro de los 50 céntimos de 1949. Se ve que es una prueba, pues que, de nuevo, entregarían algún tipo de autoridad, y por eso le hicieron en oro. También veis que es del primer diseño, de estas que tienen la punta de las flechas hacia abajo. Como digo, yo esto no lo conocía, y, bueno, pues esto, desde luego, es una golosina maravillosa para cualquiera que coleccione monedas españolas del siglo XX. Y ya, por último, tenemos esta medalla, que me ha sorprendido muchísimo que aparezca en una casa de subastas española. Es una medalla estadounidense, aunque fue acuñada en París, pero, al parecer, fue acuñada en París siguiendo las directrices de Benjamin Franklin. En ella aparece, en el anverso, pues una alegoría a la libertad, a la independencia de Estados Unidos. Entonces aparece, pues, el busto de la libertad, junto con el gorro frigio, y una leyenda que lo remarca, libertas americanas. Además, en el exergo te aparece la fecha de independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1775. En el reverso, lo que aparece es una alegoría de las batallas entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ahí tenemos a un Hércules niño, que está representando a Estados Unidos, que está defendido por Minerva del león, que el león representa a Inglaterra. Y en la leyenda, indica, en latín, non sine dis animosus infants. Sin los dioses, los niños no pueden vencer, o algo así. Bueno, en el exergo, nos encontramos con dos fechas. El 17 de octubre de 1777, que esa fue la batalla de Saratoga, y el 19 de octubre de 1781, que esa fue la batalla de Yorktown. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una medalla que es muy, muy histórica, que está muy relacionada con la independencia de Estados Unidos. Por eso es tan interesante para el público estadounidense, y desde luego esta va a volar de precio, eso seguro. Bueno, pues espero que os haya gustado este repaso, y nada, yo desde aquí me despido. ¡Hasta pronto!